No, no, no soy como ayer, Señor quiero ser de pie Tú me amas como soy, tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui, pero yo te conocí Recibiendo tu pueblo, tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer, Señor quiero ser de pie Tú me amas como soy, tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui, pero yo te conocí Recibiendo tu perdón, tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer, Señor quiero ser de pie Tú me amas como soy Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescato, que me limpio, que me das vida eterna Tu sangre cambió el camino, nunca se cierra Tengo libertad Amor que me descansar Conocerte más, vivir en santidad, por la eternidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar, por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Tengo a tus pies para entregar el corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cierra. Tengo libertad. Ante ti rindo mi alma hoy. En adoración ante ti, Señor. Ante ti, entre mi corazón. Y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya. Aleluya. A coltero. Y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya. Aleluya. A coltero. Y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya. A coltero. Y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya. Aleluya. A coltero. Alabanza. Involado. blanco. Oh, el mundo brota la alabanza. Palabra. De mi alma brota una alab speak of Jesus. mi salvador ante ti yo me rindo y ante ti yo me entrego mi salvador ante ti rindo mi alma hoy en adoración ante ti Señor rindo mi salvador ante ti rindo mi alma hoy rindo mi yación rindo mi salvador ante ti Señor rindo mi salvador brota una alabanza aleluya a coltero y desde mi alma brota una alabanza aleluya a coltero y desde mi alma brota una alabanza aleluya aleluya a coltero y desde mi alma brota una alabanza aleluya a coltero y desde mi alma brota una alabanza aleluya 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 a coltero y desde mi alma brota una alabanza aleluya a coltero y volviendo y volviendo mi Dios eterno mi Dios eterno mi salvador ante ti Señor me rindo y ante ti yo me entrego mi salvador ante ti Señor me rindo mi salvador ante ti yo me rindo yo me entrego mi salvador ante ti yo me rindo y ante ti yo me rindo mi salvador ante ti yo me rindo ante ti yo me rindo mi salvador ante ti yo me rindo ante ti yo me rindo Antes de ti, amén 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 Esta próxima canción Se lo queremos dedicar A todos los padres en esta mañana Y queremos decirle Happy Father's Day Y que el Señor siempre sigue cubriendo a ustedes Para siempre, Aleluya Este es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede separar Te perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies, que están a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Hoy es el lugar de mi seguridad Donde nadie me pueda señalar Te perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies, que están a tus pies Allí permaneceré Allí permaneceré Postrado a tus pies Y allí permaneceré A los pies de Cristo Allí permaneceré Postrado a tus pies Y allí permaneceré Y allí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Maestro, queremos estar Quedante a ti, Señor En unidad, queremos adorar Juntos a ti, mi Señor Levantar tu nombre en alto Oh Señor Seguir proclamando Unidos que tú eres rey Que tú sigues siendo rey Tú sigues siendo rey Rey de estas casas Rey de nuestras casas Tú sigues siendo rey Tú sigues siendo rey Tú sigues siendo rey Aleluya, aleluya Lugar más alto, más grande Que están a tus pies Que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies Que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies Que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies Que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies Que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies Que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies No hay lugar más alto Que están a tus pies Que están a tus pies Que están a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto No lo hay, no lo hay, no No lo hay, no A tus pies Me rindo 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 a tus pies Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yesua, yesua, yesua No hay lugar más alto 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 Me rindo a tus pies Me rindo a tus pies You are every breath I breathe in You are every breath I breathe out You are every breath in me, God Every moment in your hands 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 You are every mixed up case Hiding me Hiding me Even in your hands Oh, oh You will keep You will keep my heart From falling You will keep my heart Every moment in your hands Every moment in your hands You will help me stay Every moment in your hands He will stretch His wings to cover you When troubled times appear Giving touch to the fearful heart Forever standing near Ever moving in your heart ¡Gracias! 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 Si hay alguien que merece hoy en día que le felicitemos es el Padre. Con nuestra adoración y nuestra alabanza, ¡Jaleluya! Porque si estamos aquí hoy es por su gracia y por su misericordia, ¡Jaleluya! Porque Él merece la alabanza, ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! ¡Jaleluya! Yo le empiezo, David. Dale. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, ¡Sea la gloria! sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Bendito sea la gloria, 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 sea la gloria. Bendito sea tu nombre, Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Aleluya. 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 Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Sea la honra y el poder! ¡Sea la gloria! ¡Sea la honra y el poder! ¡Sea la gloria! ¡Sea la honra y el poder! ¡Sea la gloria! ¡Sea la honra y el poder! Adorar a Dios, aleluya, porque Él es merecedor. Dios merece nuestra alabanza, aleluya, no por lo que estemos pasando, no por lo que veamos, sino por quien Él es. Porque Él está sentado en un trono reinando con poder y gloria. Porque Él reina, porque Él es Rey. Él es Rey, Él es Rey, aleluya. Y no hay de otra, merece alabanza, merece adoración, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios tiene un consejo para nosotros hoy? La palabra de Dios es un consejo para nosotros de parte de Dios. Amén. Bendito Dios. Y hoy voy a estar hablando sobre el tema. Bendito Dios. Imagen con propósito. Bendito Dios. Y esto va dirigido a los caballeros, a los padres, pero la palabra es para todos. Amén. Tanto padre como madre, hijo, como niño, joven, la palabra es para todos. Bendito Dios. Amén. Y voy a estar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 1. Bendito Dios. Aleluya. Tuya es la gloria, Jesús. Bendito Dios. Versículo 26, 27. Mientras ustedes lo buscan, yo hago una oración. Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Yo vengo delante de tu presencia, Señor. Presentándome delante de ti, Jehová, Dios. Para que usted me use, Padre Eterno, como usted quiera, Señor amado. Porque usted es el dueño, usted es el Señor, usted es Dios. Aleluya. Padre Eterno, este es tu pueblo, Señor amado, Jehová. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Jehová. Yo te pido, Señor amado, que tú me dirijas a través de tu palabra, Espíritu Santo. Y tú llegues a los corazones, Señor, de cada uno de nosotros, Jehová, Dios. Trayendo fortaleza, Señor. Trayendo convicción. Trayendo, Señor amado, el consejo necesario para nuestras vidas, Jehová. Trayendo crecimiento, Jehová, para cada uno de mis hermanos, Señor. Trayendo fe, Padre Eterno, en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor amado, porque está hecho. Y te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya lo tienen, capítulo 1, Génesis, versículo 26, 27 dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, bendito Dios. Palabra de Dios, aleluya. Cuando la pastora me llama y me dice, Eddie, bendito Dios, quiero que me prediques, verdad, para el día de los padres. Yo oré al Dios y yo, Señor, me mandaron a predicar, necesito la palabra para el pueblo. Y después que yo oro, el Señor rapidito trae este verso a mi mente y me empieza a hablar sobre imagen con propósito. Bendito Dios. Trajo esta palabra a mi mente y me dijo, imagen con propósito. Dios no creó al hombre por nada. No le dio su imagen y su mejanza por nada. Cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito. Bendito Dios. Amén. Y de eso vamos a estar hablando hoy. De que Dios hizo, hagamos, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Bendito Dios. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra, que la estaba estudiando y la estaba leyendo, yo me imaginaba en mi mente, porque cuando dijo hagamos, no estaba hablando una sola persona, estaba hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ellos existen desde siempre. Bendito Dios. Yo pensaba en mi mente, Dios estaba haciendo un plan mientras hablaba con ellos. Vamos a ser al hombre. Pero vamos a hacerlo como nosotros. Que se parezca a nosotros. Igual que nosotros y que se parezca a nosotros. Miren qué cosa más bonita. Yo pensaba en mi mente, todo esto, mientras yo leía esto, yo decía, a lo mejor Dios, yo aquí la mente natural, tú sabes, carnal, yo pensaba, estaban a lo mejor sentaditos así hablando, vamos a ser al hombre. Porque él hace como él quiere, él es Dios. Pues entonces, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero para nosotros saber qué es lo que Dios quería hacer cuando dijo a imagen y semejanza, tenemos que saber cuál es el significado de imagen. Para poder entender qué era lo que Dios estaba haciendo. Imagen significa una figura o representación visual de algo o de alguien. Una imagen, oiga, figura o representación visual de algo o de alguien. En este caso, de alguien que era Dios. Él nos dio la imagen, su figura que representaba a Dios. Miren qué cosa, cuando Dios hizo al hombre, le dio una figura en la tierra que representara a Dios. Qué bonito. Una figura, representación de Dios. Bendito Dios. Dígale al que está a su lado, usted se parece a Dios. Porque usted tiene la imagen de Dios, porque así Dios lo creó, a su imagen. Bendito Dios. Usted se parece a Dios. Y el significado en hebreo significa, es, se leen que se derriba de la palabra hebrea, más breve, sel, que significa sombra. Wow. Sombra. Una imagen es una sombra. Igual que cuando usted se para en el sol, el sol le está dando, usted va a ver la sombra suya. Pero nosotros somos la de Dios. Qué bonito. Aleluya. No importa que usted sea bajito, no importa que usted sea gordito, no importa que sea flaquito, usted es la imagen de Dios. Usted es esa sombra de Dios en la tierra. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que Dios hizo cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bendito Dios. Aleluya. Qué bonito. No todo el mundo tiene la imagen de Dios. Solamente nosotros la creación de Dios. Los animales no la tienen. Bendito Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios al darnos su imagen y su semejanza? ¿Cuál era el propósito verdadero? Ya vemos que ya lo hizo. ¿Cuál era verdaderamente su propósito? Queda muy claro que Dios quería que nos pareciéramos a Él. Somos lindos, nos parecemos a Dios. Está bien claro que Él quería que fuéramos como Él. Ahorita le voy a explicar por qué. Quería que señoreáramos, que el hombre señoreara en la tierra, sobre todo lo que Dios había creado en la tierra. Dios quería que el hombre señoreara. Dios le dio al hombre la capacidad, la mente como Dios. Él podía pensar, Él podía hablar, podía elegir, tomar decisiones como Dios lo hace. Bendito Dios. Él nos dio ese libre albedrío a nosotros. Cuando Él puso la imagen en nosotros, Él puso esto también. Que podamos decidir, bendito Dios. Los ángeles no pueden decidir. Nosotros podemos decidir, bendito Dios. Esto Dios lo puso en el hombre cuando nos hizo. Los ángeles solamente son creados para adorar, para servir. Nosotros nos dieron la capacidad de poder decidir, bendito Dios. Aleluya. Pues Dios nos hizo que nos pareciéramos a Él mental, moral y socialmente. Bendito Dios. Mental porque podemos pensar como Dios. Moral porque tenemos que caminar rectamente como Dios es. Porque Él es un Dios santo. Bendito Dios. Y socialmente que nos podemos socializar con todo el mundo. Dios acepta a todo el mundo. Dios le habla a todo el mundo. Porque Dios quiere salvar a todo el mundo. Amén. Él se socializa con todo el mundo. Dios nos dio estas capacidades a nosotros como hombre. Como mujer, claro. Bendito Dios. Y número tres. Él quería transmitir su imagen a todos los descendientes de nosotros. Porque Él dijo. Vamos a buscar más abajo en el versículo 28. Leímos el 26, el 27 y el 28 dice. Dios quería que se multiplicara la imagen de Dios a través de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos. La imagen de Dios. La que Dios puso en el hombre. Bendito Dios. Pero pasó algo. Bendito Dios. Dios tenía un plan bien maravilloso. Dios lo hizo porque Dios todo lo hace perfecto. Y Dios todo lo hace bueno. Pero pasó algo ahí. Pasó algo en el Edén. Bendito Dios. El hombre decide tomar una decisión incorrecta. Decide rebelarse contra lo que Dios ya había mandado que no hicieran. Y desobedecieron al hombre. A Dios, perdón. Y qué pasó en ese momento. Esa imagen de Dios se dañó. Y al dañar esa imagen perfecta, santa, buena, que Dios quería que nosotros reveláramos. Eso fue hereditario a todas las generaciones. Todas las generaciones, todas las que venían después de ellos, venían con esta imagen ya dañada. Bendito Dios. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios bueno y misericordioso? Dios no lo dejó ahí. Dios no dejó esto así. Bendito Dios. Dios envió a su hijo Jesús. Jesús vino a restaurar esto que se había dañado. Esta imagen que Dios quería que nosotros lleváramos de generación en generación. Que el hombre llevara de generación en generación. Porque quiero que sepa algo, hombre. Dios le dio una responsabilidad a usted. Bendito Dios. Dios le habló al hombre, no le habló a la mujer. Bendito Dios. Las órdenes que Dios le dio en el Edén fue al hombre, no fue a la mujer. Bendito Dios. Y el hombre siguiendo a la mujer desobedeció a Dios. Lo que la mujer le dijo, ellos, todos sabemos la historia. Amén. Desobedecieron del fruto que Dios dijo que no comieran. Ellos comieron y desobedecieron. Y así fue pasando. Bendito Dios. Esto a las generaciones. Se fue dañando las generaciones. Bendito Dios. Pero aquí vemos a Jesús. Llega Jesús. Aleluya. El hijo de Dios a restaurar esta imagen que se había dañado por tantos años y años y años. Bendito Dios. Y Dios lo que quería, bendito Dios, era que nuestros hijos, nosotros sabemos que cuando un padre tiene un hijo, nos gusta, casi siempre al hombre le gusta que el hijo se parezca a él. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a él. Dios siempre ha querido esa imagen, esa semejanza, que nos parezcamos a él, que hablemos como él. Hay niños que nacen de sus padres y son la misma cara de los padres y uno dice, wow, es el mismo papá. Porque tiene la imagen de su papá. Y muchas veces hay hijos que no se crían con sus padres y actúan igualito que sus padres. Porque lo llevan ya en su genética. Bendito Dios. Y uno dice, pero ¿cómo este muchacho hace esto si él no vio a su papá? Él no se crió con su papá, ¿cómo que hace esto? Bendito Dios. Se parecía a su papá. Era semejante a su papá. Dios quiere que nosotros seamos semejantes a papá, a Dios. Hombre, Dios quiere esa imagen en usted. Bendito Dios. Aquí había pasado algo, se había roto esta imagen. Perfecta que Dios había hecho. Bendito Dios. Nuestro enemigo, que este fue el que engañó a Eva y a Adán. Nuestro enemigo, el diablo, siempre quiso parecerse a Dios y ser como Dios. Él quería esa semejanza que usted tiene y que yo tengo. Parecerse. Nosotros tenemos esa semejanza porque Dios nos la dio a nosotros. Nosotros no tuvimos que usurpar nada. Nosotros no tuvimos que pedir nada. El Señor nos lo otorgó a nosotros de gratis. Por su gracia y por su misericordia. Por su amor. Aleluya. Nosotros cargamos su imagen y su semejanza. Bendito Dios. Él quiso usurpar, pero a nosotros se nos fue regalado por Dios. Vamos a leer en Esaías 14, versículo 12 al 15. A ver qué dice. Bendito Dios. El enemigo es un mentiroso, siempre quiere dañar los planes de Dios. Aleluya. Isaías 14, de 12 al 15. Y dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios, me levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este es el enemigo que quería ser como Dios. Dios, quería usurpar el espacio de Dios. Nadie lo puede hacer, él es Dios. Aún él fue creado por Dios, bendito Dios. Él quería subir allá arriba, coger el dominio, el poder. Todo lo que tenía Dios lo quería él, bendito Dios. Pero quería ser semejante a él. Quería ser igual a Dios. Por eso es que Satanás nos odia tanto. Porque cuando nos ve a nosotros nos parecemos a papá Dios. Y a él no le gusta esto. Nosotros tenemos esa imagen y esa semejanza de él. Y a él no le gusta esto. Nos odia por eso. Porque él no pudo tener esto que él quería. Bendito Dios. Así que usted es privilegiado. Nosotros somos privilegiados. Bendito Dios, de parte de Dios. ¿Qué sucedió con esta imagen? Adán cometió la mala decisión. Todo se dañó. La intención de Dios siempre fue ver la imagen de Dios. De él en todas las generaciones. Bendito Dios. Pero tenemos algo bien bonito. Que es a Jesús. Si usted aceptó a Jesús como su salvador. Se ha restaurado esa imagen en usted. Porque el pecado pasó a todas las generaciones. Esa imagen se dañó. Pero si usted aceptó al Señor Jesucristo. Que fue el que vino a arreglar la imagen. Lo que se había dañado. Lo que nos separaba de Dios. Usted ahora viene siendo una imagen de Dios. Ahora cuando Dios mira, ve su imagen. Cuando Dios miró a la tierra. Después que el hombre pecó. Dios dijo. Hombre, ¿dónde estás? Bendito Dios. Dios andaba buscando a Adán y a Eva. Porque se habían escondido. Estaban escondidos. ¿Y por qué Dios no los veía? Porque Dios estaba buscando su imagen. Y no la veía. Dios miraba hacia abajo y decía. ¿Dónde estás? Porque Dios estaba acostumbrando a ver su imagen. Perfecta, santa. Bendito Dios. Y cuando Dios miraba no la veía. Hombre, ¿dónde estás? Bendito Dios. El hombre estaba escondido. Porque había pecado. Bendito Dios. Y se había dañado la imagen de Dios. Bendito Dios. Jesús se aseguró que la gente viera la imagen de Dios en él. Nosotros no tenemos excusas, hermanos. Nosotros no podemos decir. No puedo caminar rectamente como Dios dice. No puedo parecerme a Dios. Porque es difícil. Porque yo estoy pasando trabajo. Porque yo tengo muchos problemas. Tenemos muchas excusas. Ponemos muchas excusas. Y no estamos revelando la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Y es una responsabilidad grande que Dios puso en nosotros. Porque hay generaciones que nos están mirando. Hay hijos que nos están mirando. Hay familias que nos están mirando. Hay vecinos que nos están mirando. Y a lo mejor no vamos a tener que predicarle solamente con la imagen de Dios. En nosotros ellos van a creer en Dios. Y ellos van a querer conocer al Señor. Bendito Dios. Tenemos que cargar la imagen de Dios tal y como el Señor la dio al hombre en el Edén. Bendito Dios. No como nosotros queremos cargarla. Bendito Dios. Y no es que nosotros nos vamos a pecar. No es que nos vamos a fallar. Sí vamos a fallar. Para eso tenemos a Jesucristo. Pero no usemos esto de excusa. Bendito Dios. Para vivir nuestra vida desordenadamente. Haciendo y deshaciendo. No importa lo que nos miren. Hay muchos familiares. Hay muchos hijos que no quieren venir al Señor. Porque nos ven a nosotros. Que no somos un ejemplo. Ellos no ven la imagen. Ellos no ven la imagen de Dios en nosotros. Ellos no ven esa semejanza. Bendito Dios. Pero miren a Jesucristo que lindo. Él se aseguró. Él se aseguró que todo el mundo viera al Padre en Él. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y esta es la manera que Dios quiere que la iglesia hoy camine. Enseñando la imagen del Padre como Jesús hizo. Bendito Dios. En una ocasión Felipe le dijo. Enséñanos al Padre y con eso nos basta. Bendito Dios. Jesús le dijo. Tanto tiempo que llevo con ustedes y todavía no me conocen. Tanto tiempo que llevo con ustedes y todavía. Bendito sea el Señor. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Bendito Dios. Cuando el hombre lo vea a usted. Cuando su familia lo vea a usted y a mí. Que vean al Padre en nosotros. Que vean el amor, la misericordia, la bondad. Que vean el brillo sobre nosotros. Que verdaderamente no tengamos que hablar. Si no los hechos van a hablar solos por nosotros. Cuando caminemos vean a Dios en nosotros y digan. Wow. Yo quiero ser como ella. Porque todos los hijos quieren ser como su papá. Cuando los hijos nacen y están creciendo. El ejemplo de ellos es su papá. Bendito Dios. Ellos dicen cuando yo sea grande yo quiero ser como papi. Pero que imagen le están enseñando a sus hijos. ¿Es la imagen de usted o es la imagen de Padre de Dios? Esa es la que Dios quiere que le enseñemos a nuestros hijos. No la de nosotros. La imagen de nosotras no sirve. Verdaderamente es pecaminosa. Es natural en esta tierra. Bendito Dios. Dios quiere que nosotros enseñemos su imagen. Santa, pura, perfecta. Bendito Dios. Que caminemos como Él quiere que caminemos. Tenemos las instrucciones. No podemos decir yo no sé cómo voy a caminar. Tenemos las instrucciones. Dios nos dice cómo caminar, cómo hablar, cómo pensar, cómo actuar. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Jesús aseguró que la gente viera en su imagen. Él fue nuestro gran ejemplo. Bendito Dios. Vamos a buscar en Juan capítulo 14, versículo 8 al 10. Poderoso Jesús. Juan capítulo 14 del 8 al 10. Y dice Felipe al Señor. Felipe. Le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no me, no me has conocido, Felipe. Esta pregunta nos hace Dios hoy a nosotros. Tanto tiempo que llevo con nosotros, con ustedes y todavía no me han conocido, iglesia. Bendito sea el Señor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Perdón. Él hace las obras. Bendito Dios. Miren, el Padre que mora en Jesús hace las obras. Las obras no las hacía Él. Las hacía el Padre a través de Él. Bendito Dios. Y esta era la imagen que estaba mostrando Jesucristo. Qué perfecto ejemplo para nosotros. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué nos está diciendo Dios en este día? Yo creo que Dios ha sido muy claro con nosotros. Que junto con su imagen, Dios puso una gran responsabilidad en nosotros, en el hombre. Usted como Padre, usted como Hijo del Reino, porque ya usted es salvo, usted es miembro de la Iglesia de Jesucristo. Usted tiene una responsabilidad, no solamente con su Hijo, en su casa, con su comunidad y en la Iglesia. Donde quiera que usted va, usted tiene que mostrar la imagen y semejanza de Dios. Queremos parecernos a Dios. ¿Por qué no? Si Él es perfecto. Si Él es bueno. Si Él es santo. Si Él es puro. No hay nadie como Él. Bendito Dios. Bendito Dios. Transmitir la imagen de Dios a sus hijos, en su casa, a su familia, a sus vecinos y al resto del mundo. No seamos tropiezos, podemos ser tropiezos a otra gente. Mucha gente a lo mejor no va a querer venir al Señor por culpa de nosotros. Y el Señor quiere restaurar esta imagen. Bendito Dios. Porque ya nos dio a Jesucristo, no las hizo fácil. Nos dio a Jesucristo. Solamente lo que tenemos que tomar la decisión de vivir como Él vivió. Correctamente como Jesús vivió, así tenemos que vivir. Bendito Dios. Para enseñarle a los demás. Para cuando nuestros hijos crezcan. Cuando nuestra familia esté perdida. Bendito Dios. Ellos digan, yo quiero ser como ella. Porque hay algo en ella, pero saben que es Dios. Porque miren, les voy a decir algo y la gloria es para el Señor. En mi familia mucha gente me tienen así de laito. Pero cuando necesitan oración, llaman a Eddie. Ellos saben dónde está Dios. Bendito Dios. Yo no tengo que decirle que yo soy cristiana, ellos saben. Bendito Dios. Ellos saben, no es que soy perfecta. Bendito Dios, sí cometo mis errores. Pero ellos saben a quién tienen que acudir. Necesito que venga y me unja que estoy enferma. Llaman a Eddie. Que no llaman a otra persona. Bendito Dios. Ellos saben dónde está la imagen de Dios. Bendito Dios. Hermano, que la gente vea la imagen de Dios en usted. Bendito Dios. Y en esta época, en este tiempo, en esta generación que estamos viviendo. Se están perdiendo nuestros jóvenes por esto. Bendito Dios. Por la imagen que faltó en su hogar de un padre. Aleluya. Que le diera la imagen de Dios. Que los dirigiera. Bendito Dios. Ellos están en las calles ahora buscando esa imagen. Ellos están buscando esto que no encontraron en su casa. Que no se les enseñó desde pequeños. Ellos la están buscando afuera. Y el enemigo los está dañando. Los está destruyendo y los está matando. Cuando nosotros desde pequeños le podíamos enseñar a ellos a servir a Jehová. Le podíamos enseñar a ellos. Tú tienes problemas, Jehová te ayuda. Él es tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Él suple todas las necesidades tuyas. Nosotros podíamos enseñarle a ellos desde que fueran creciendo. Bendito Dios. Y ellos podían ver en su casa esa imagen. Dios quiere que se restaure esta imagen otra vez en su iglesia. Dios quiere que cuando Él mire hacia abajo. Él vea la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Que Él diga. Ahí está mi Hijo, veo mi imagen. Ahí está mi Hijo, veo mi imagen. Bendito Dios. Porque cuando buscó a Adán no encontró su imagen. Adán se escondió. ¿Dónde estás, hombre? Se escondió la imagen de Dios. Dios no la podía ver. Dios quiere ver esa imagen en nosotros, hermano. Bendito Dios. Padre, tenemos una responsabilidad grande delante del Señor. Y a lo mejor suena un poquito fuerte la palabra. Pero no es fuerte, es buena. Porque es para nuestro bien, es para el bien de nuestra familia. Y es para preparar el camino que Cristo viene. Bendito Dios. Y mientras mejor nosotros demos nuestra imagen afuera, más almas van a venir al Señor. Bendito Dios. Amén. Y le dejo con esto, bendito Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, al conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Que nos revistamos del nuevo hombre. No del viejo. El viejo ya pasó. Cuando estamos en Cristo, todas las cosas fueron hechas nuevas. Ahora somos criaturas nuevas. Amén. Despojemos del viejo hombre y caminemos como Dios quiere que caminemos. Enseñando la imagen de Dios. Que siempre ha sido el plan perfecto de Dios para nosotros. Hermano, usted se parece a Dios. ¿Saben qué? Que de hoy en adelante los voy a ver diferente. Los voy a mirar diferente. ¿Saben por qué? Porque es que esta palabra te da una revelación. Bendito Dios, que después que tú la lees y la lees, y ya tú no puedes ser el mismo. Tú miras a tu hermano y tú dices, wow, mi hermano se parece a Dios. Mi hermano tiene la semejanza, la imagen del Dios viviente. Déjale lucha. Recuerden, padres. Los hijos suelen parecerse mucho a sus padres. Con esto lo digo. Dios les bendiga. Y espero que haya sido de beneficio para sus vidas. Amén. El consejo de Dios para los padres. Y les felicito mucho a todos. Amén. Por el trabajo que están haciendo con sus hijos. Amén. Pero todavía nos falta. Dios les bendiga. Si alguien no tiene a Jesucristo como su Salvador, el altar se abre. Amén. Y puede recibir al Señor como su Salvador, restaurar la imagen de Dios. Si usted cree que su imagen se ha dañado por pecado, por cualquier cosa, a mí no me tienen que dar explicación. Eso es entre usted y Dios. Usted después puede pasar al frente y oramos por usted. Y usted restaura la imagen a través de Jesucristo en usted. Y usted puede pasar esta imagen a sus generaciones. Amén. El Señor les bendiga. Amén. La pastora con nosotros. Gracias a los hermanos. Dios me los bendiga. Un abrazo y un beso para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea sobre ustedes y sobre su nación. El Baro Media Ministry. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video